La trama de la renuncia de David Petrus por una relación extraconyugal sumó nuevos condimentos este domingo. Paula Broadwell, coautora de la biografía del jefe de la CIA y supuesta amante del director de la Agencia de Inteligencia estadounidense, habría amenazado a una segunda mujer al creer que su relación con Petrus estaba en peligro. Según un reportaje del Washington Post, la segunda dama, que aún no fue identificada, se asustó tanto con los e-mails intimidatorios que recurrió al FBI para que rastrearan al remitente. La información de que la biógrafa, una ex mayor del ejército que pasó buen tiempo entrevistando al héroe de la guerra de Irak para su libro, sería amante de Petrus, fue divulgada por The New York Times citando fuentes anónimas del ejército. Broadwell aún no se pronunció.